Contrataciones públicas inicia investigación de oficios sobre contratación directa de artistas. Mediante la investigación, el órgano rector examinará el impacto que pudieran tener las irregularidades preliminares identificadas y aquellas que surjan del análisis final del caso. La Dirección General de Contrataciones Públicas, DGCP, recomendó este jueves al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales que, de tratarse de una contratación directa, la realizada a favor de 70 artistas, los contratos deben ser rescindidos previo cumplimiento de la normativa y detener la suscripción de otros nuevos contratos, así como la entrega de fondos por ese concepto. En una comunicación remitida al titular de esa entidad, Francisco Antonio Peña Guava, el organismo rector recordó que la contratación de servicios de uno de los procesos sujetos a la Ley 340-06 de Compra y Contrataciones Públicas, de acuerdo a la que establece el artículo 5 de la normativa, según las disposiciones del número 2 del párrafo del artículo 6 de la referida ley, así como el número 4 del artículo 3 del reglamento de aplicación, aprobado mediante el decreto 543.12. La contratación de artistas es considerada un caso de excepción por responder a la especialidad del proveedor relacionada con su conocimiento artístico y su y la reconocida experiencia en la prestación objeto de la contratación. Destaca el documento firmado por el director de la DGCP, Carlos Pimentel. Añade que, pese a ser considerada una contratación por excepción, éstas deben realizarse conforme a los procedimientos dispuestos en el reglamento, el cual ordena adjuntar un informe pericial que justifique el uso de la excepción, una resolución motivada emitida por el Comité de Compras y Contrataciones de la institución, recomendando su uso. Contar con una certificación de aprobación presupuestaria emitida por el director administrativo o financiero de la institución y publicar en el portal transaccional e institucional dicho procedimiento de contratación. Al verificar en el portal transaccional, para identificar el cumplimiento de lo mínimo exigido, pudimos contatar que las citadas contrataciones no fueron gestionadas a través de esta plataforma, contrario al principio de transparencia y publicidad del artículo 6, decreto número 350-17, aun cuando el Gabinete de Coordinación de la Política Social tenía la obligación legal de ajustar dichas contrataciones a la normativa. Sin embargo, según lo verificado hasta el momento, todo indica que se ha realizado una noxervancia a la misma. Agrega que las instituciones no pueden realizar contrataciones directas y solo se justifican en los casos expresamente establecidos en la ley como son las compras por debajo de 147.699.99 pesos. En un comunicado de prensa, la DGSP también informó que inicia un proceso de investigación sobre dicho proceso con base en las disposiciones establecidas por el artículo 71 de la ley 340-06 y solicita al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales que produzca y remita el informe justificativo sobre los trámites y bases legales que sustentan dichas contrataciones, tal y como dispone la normativa. Mediante la investigación de qué se trata, el órgano rector examinará el impacto que pueden tener las irregularidades preliminares identificadas y aquellas otras que surjan del análisis final del caso por lo que se procederá a verificar de oficio el cumplimiento o incumplimiento de causales de nulidad absoluta o anulabilidad establecida por el régimen de contratación pública. Expresó el director general de contrataciones públicas, Carlos Pimentel, el comunicado remitido a Peña Guava.